En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios quien Cristo nos invita a vivir en la pobreza evangélica, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús fijando en ellos su mirada les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro tomando la palabra dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos tocará a nosotros? Jesús le respondió, les aseguro que la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casas, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Decididamente Jesús advierte sobre el peligro de las riquezas, el acumularlas, el volverlas un tesoro que nos llene de ambiciones y de mezquindad, que nos frene en el camino de poder saber compartir esos bienes con otros, que nos imposibilite la mirada generosa para descubrir a los prójimos. Todo eso es lo que Jesús quiere advertir en el riesgo de acumular riquezas. Y por eso nos invita a ser los últimos, a elegir, a abrazar la pobreza evangélica, el desprendimiento, la austeridad, como un estilo de vida que no quedará exento de recompensas. El que, por amor al reino de los cielos, por seguir a Cristo, se desprenda, inclusive de afectos humanos, no sólo de bienes materiales, recibirá ya en este mundo el ciento por uno y un día la vida eterna. Nos queda de consuelo pensar que muchos de los que en este mundo son de los últimos, en el reino ocuparán un lugar de privilegio, y muchos que aquí son los primeros serán de los últimos. Elijamos, acompañar y estar entre los últimos, para que un día el Señor nos diga, vengan al banquete en el reino de los cielos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!